Aceite de la paña, descargaron, vamos a gozar Aceite de la paña, descargaron, vamos a gozar Aceite de la paña, descargaron, vamos a gozar Mister Swart, salsa y algo más Esto es Mister Swart, salsa y algo más Chiquitiburra a la bimbomba, chiquitiburra a la bimbomba Maravido, a la bimbomba, la virgen, la virgen, la rara Una, dos, tres, chiquitiburra a la bimbomba Maravido, a la bau, a la bimbomba Los Lara, los Lara, ra, ra, ra Roberto, si verdad, de las Torres, el señor Nacho Mex Y un servidor Alejandro Swart, esta noche aquí Con la familia Lara Castillo, ¿sí o no? Estamos completos, no faltó nadie Perfecto, entonces vamos a hacer un trato nosotros El estilo, si usted no ha escuchado al Mister Swart Es tocar, poner la música, termina la música Y si quieren un saludo o cualquier cosa Con gusto lo hacemos terminando el tema Y los invitamos, nosotros tocamos salsa Pero si quieren cumbia, a las tres de la mañana Llega el sonorámico y viene cumbia, ¿ok? Nosotros hacemos salsa y algo más ¿A las tres de la mañana ya se fue a dormir? No, pero Nacho es otra cosa Aquí es otra cosa, estamos hablando después de las tres Vámonos para el monte ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte! ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! Este mundo está travieso, y aunque eso no importe a mí No puedo controlarlo, sigo contento y feliz ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! Aquí en las grandes ciudades, solo se ve con el tío Y allá en el monte mío, hay en paz y fascinación ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión Y no se adozan mi amigo, no tumban en el vacilo, vacilo ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte, que el monte me gusta más! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Estás en la sintonía de la gozadera ¡Suscríbete al canal! 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 Haremos el amor enamorados, haremos el amor apasionados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame No te avergüences de hacerlo otra vez, toma el teléfono y llama y ya estaré La, 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 la Qué bueno que estén poco a poco entrando en ambiente en calor, no les puedo decir porque hace bastante calor Saludos para José Luis Ramírez de San Agustín, nos pidieron la salsa de hoy con el Gran Combo de Puerto Rico, con mucho gusto La gozadera Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy La que dice Que me voy a vivir contento Que vive el sufrimiento La salsa de hoy La salsa de hoy Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy La que tiene El sabor y el sentimiento Que escuchan todos los pueblos La salsa de hoy Es la voz Con el lenguaje perfecto Con el lenguaje perfecto Que llega a todos los sexos La salsa de hoy La salsa de hoy Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy Como dice Pero la salsa de hoy La que dice Que es mejor vivir contento Que vivir en sufrimiento Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy Tu salsa, mi salsa, la salsa, mi salsa, tu salsa, la salsa de todos cantan Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy Como llamar Pero la salsa de hoy Bailala y tu verás Que vas a gozar Tu salsa, mi salsa Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy Música Mira como dice mi salsita Música ¡Claro que voy para allá! Música Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy La salsa es clave La salsi, salsi, salsita La rumba es la sabrosita Es la salsa de hoy Pero la salsa de hoy Roberto ambrero Pero compuso mi salsa Para mi pueblo quien canta Es la salsa de hoy Es la salsa de hoy De hoy, de hoy Pero la salsa de hoy Pero me llevo mi salsita Música 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 Por andar en presencia tuya Mi preciado rapaz Me puestas mal Demasiado mal Son las pies y el baile está caliente Y sigue llegando la gente Tú no la quieres dejar bailar Como quisiera ser adulante Más tengo que decir Estás de lo peor Nunca te vi así Música Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo tu negra se va a aburrir Deja de un hombre triste Siempre una mujer feliz Música 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 De tu cabeza conquista de nuevo a esa mujer No sé si es como para alegrarse mi querido rapaz Pero nadie aquí ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja a esa negra contenta Deja a esa negra bailar en paz Detrás de un hombre triste Y siempre una mujer feliz Y tras de esa mujer Hombres gentiles siempre hay mil Por eso para tu bien Borrara de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer Y suelta la que ya va en la zona ¡Vamos allá! Déjala, déjala, te digo déjala bailar en paz Oye, mira, saca esta mulata negra boza Deja a esa negra bailar en paz Deja a esa negra bailar en paz Tu negra que está bonita Mira, mamita Sácala y déjala entrar Deja a esa negra bailar en paz Saca la mulata, mira, negrona Que ella bailar en paz Que ella es tremenda gozadora Deja a esa negra bailar en paz Y ella va para allá Panamá Claudia Marcela Oye, mi canto ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Sau, du, du! ¡Tu, du, 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 bura! ¡Wiii! ¡Tuciru! ¡Deja bailar en paz! ¡Dejala, déjala! ¡Mírala, déjala! ¡Que ya baila sola y otra venta vacía! ¡Va la! ¡Deja bailar en paz! ¡Tu negra que está buenísima! ¡Linda y bella! ¡Dejala entrar! ¡Dejala bailar! Porque con esta, con esta, con esta queda de marido Tú te ves tan aburrido Deja esa negra bailar en paz Rapaz, mi preciado, mi querido Rapaz, déjala entrar Déjala en la rumba vacilar Deja esa negra bailar en paz Complaciendo, complaciendo, se vale aplaudir, se debe aplaudir Agradecemos una vez más a la familia Yo sé señor, Lara Castillo Esta invitación, hoy con Roberto de las Torres Sonimex también Y nosotros haciendo salsa y algo más Vamos con un tema Que canta el señor Toñito Ledé Con mucho gusto, Papo Luca y su sonora ponceña Elé, pelé, pelé, pelé A la, la, la Pele, pelé, pelé, pelé A la, la, la Pele, pelé, pelé, pelé Abacuar En una rumba Todos los rumberos Decían así El truco no tiene abacuado El truco no tiene abacuado Como mueve la cintura mamá Inés La negra baila mi llanpeque al sonque Llampeque mueve los pies A la bella, a la bella, a la bella, a la bella, we Llampe, llanpeque Negro y blanco se juntaron otra vez Llampe, llanpeque Carabanda baila, bembe Llampe, llanpeque Mi rumba así es africana Llampe, llanpeque Que lo repito otra vez Llampe, llanpeque Si no me quiere, ¿pa' qué me llora? Llampe, llanpeque Si yo me muero, entra la sonora Llampe, llanpeque Llampeque, qué chévere Llampe, llanpeque Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny Pequeño Yanny La, 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 la gozadera Saludirás Música Música Ahora es, a todos los rumberos les tiendo esta invitación Ahora es, llame que rumbero bueno, ahora es, ahora es Suena mi tambor, suena mi bongo, mi llame que si tiene sabor Ahora es, llame que rumbero bueno, ahora es, ahora es Ay pero mira, pero entre, que caben cien Ahora es, llame que rumbero bueno, ahora es, ahora es Caliente, caliente, mi llame que si enciende Ahora es, llame que rumbero bueno, ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbero bueno, ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbero bueno, ahora es, ahora es Bosa, rumbero bueno, bomba y bongo, ritmo de llamba Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Bosa, rumbero bueno, bomba y bongo, ritmo de llamba Y es que me sale del alma esta rica improvisación Bosa, rumbero bueno, bomba y bongo, ritmo de llamba Ya vemos que se cansaron, les duró muy poco el ánimo Bueno, vamos con la música de Roberto de las Torres y Sonimex Bien, vamos con la música de Roberto de las Torres y Sonimex